...decirlo y yo os paso la palabra. Será mucho más ameno que si vamos estudiando todos, pero la decisión es vuestra. La primera pregunta es, ¿qué pensáis que el maestro Usui quería decir cuando decía, solo por hoy seremos agradecidos? Espero respuesta. ¡Uy, silencio total! Sí, claro. ¿Qué pensáis a qué se refería el maestro Usui cuando decía, solo por hoy seremos agradecidos? ¿Se me ha pasado un ángel? Es bueno que entremos en debate, ¿eh? Que no pasa nada, que podemos decir todos los disparates que se nos ocurran. Trabajar desde la gratitud. Muy bien, esos datos enseñan. Muy bien, Gabriel, sí. Sí, Rocío, es cierto. Y diré en la gratitud. Cierto, Iván, y hay gente que necesita hacerlo solo por una hora. Tienes que subir el altavoz, Maricarmen. Sí, esa es también mi primera respuesta. Y es cierto, es aparentemente lo que nos está diciendo. Pero va un poquito más lejos que todo eso. A ver, ¿qué pensáis que como terapeutas de Reiki, ¿qué compromiso tenemos como terapeutas de Reiki? ¿Qué es lo que debemos hacer? Muy bien, Fernando. Un principio de vida, sí, señor. Dar amor, sí, claro. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Muy bien, la respuesta, Rocío. Muy buena. Sí, para sanar. Para sanar a nivel físico. Creo que lo tenemos todos muy claro. A nivel emocional también. Pero ya a nivel espiritual. Aquí sí se ha hecho el silencio, ¿eh? Para ser terapeutas de Reiki, ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Cuál es nuestra misión, Toñi? Buenas tardes, Griselda. Bueno, sí, para ti, buenas tardes. A nivel mental, físico, sí. Y el espiritual, ¿cómo lo sanamos el espiritual como terapeutas? Va muy relacionado con la pregunta anterior, ¿eh? De gratitud. Sí, hasta cierto punto, Rocío. Eso es lo que yo también creía. Más que hasta otro día, sí. Ayudar a sanar el calma, por supuesto. Pero en parte también tiene que hacer el interesado. Hola, Sesiberi. Así me permitís. Os subo. Algo que conocéis de sobras, ¿eh? No. No, pues no lo voy a subir porque ya no está. Bueno, ya nos esperamos un momentito. Lo conocemos muy, muy de sobras, ¿eh? Los principios Reiki. Hola, Rafael. Fijaros que siempre se suele poner el ser agradecido con el trabajar duro. Pero aquí hay una que yo conocía, la entrada del dragón rojo, no la conocía, que ya especifica un poquito más. Fijaros la diferencia. Por hoy, sin ira, sin preocupación, ser agradecido, trabajar diligentemente y ser amable. Ser agradecido incluye ser agradecido al hecho de tener Reiki en nuestro poder o ser transmisores de Reiki. Y eso nos hace trabajar diligentemente. Sí, señor. Trabajo personal. Y aquí, en la piedra de Usui, nos lo dice mucho mejor. La meta final es comprender el antiguo método secreto para conseguir la felicidad y así descubrir una cura válida para muchas enfermedades. Si sigues estos principios, conseguirás el espíritu tranquilo de los antiguos sabios. Para empezar a difundir el Reiki, empieza en algún sitio cerca de ti. No empieces desde un punto tan lejano como la filosofía o la lógica. Según esto, ¿qué creéis que sería lo primero que realmente creo que a todos nos falta y mucho? Al manejo de las emociones personales. Sí, señor Rafael. Aparte de que te ames a ti mismo, esto es algo básico, pero nos falta mucha fe. Mucha fe en el Reiki, precisamente. Si nosotros tuviéramos la suficiente fe en el Reiki, aunque viniera una persona que no creyera en él, os aseguro que saldría de nuestras manos mucho mejor de lo que entraba. En cambio ahora hay personas que salen completamente sanadas, produciendo milagros, y en cambio hay personas que salen prácticamente más relajadas, simplemente. El amor es la energía más poderosa, cierto. No hay ninguna mejor que esa. Pero nosotros, como portadores de Reiki, necesitamos tener fe en él. Y nuestro compromiso va mucho más allá, en sanar la parte espiritual, incluso por encima de la física o la emocional. ¿Qué se os ocurre que debemos hacer para poder sanar esa parte física o emocional? Por encima de esas partes, sanar la parte espiritual, que es la realmente importante, que es la que sana todo lo demás. Es lo que nos pretendía decir Usui con estas palabras disimuladas, pero lo pretendía decir así. Tenemos que trascender todo eso de preocuparnos de todo. Si queremos ser portadores de Reiki, lo tenemos que trascender. Que no pasa nada si elegimos no hacerlo, no hay castigo. Pero deberíamos trascenderlo. Hola, Isabel. Pues las palabras que han dicho son mucho más fuertes, Zoni. Nos tenemos que convertir en guías espirituales. ¿Cómo os queda el cuerpo? Pues a mí me ha quedado como muy tocado, ¿eh? No, no pasa nada, Isabel. No pasa nada, simplemente que ha habido un mensaje y de alguna manera pues os lo tengo que transmitir. El ser sanador físico está bien, es importante, el ser sanador emocional quizá incluso hasta un poquito más, pero el ser sanador espiritual es mucho más importante y como reitistas somos sanadores espirituales. La energía es inteligente, Rosa, pero no es la misma energía la que pasará a través tuyo si estás en un estado pleno. No será lo mismo lo que transmitirás a esa persona, no será para nada lo mismo que si estás pues nerviosa o acelerada. o piensas que todo te va mal o estás preocupada. Así lo que transmites, por supuesto, es la energía y es energía universal y es buena, pero quizá es el momento de que demos un paso más. Con sencillez y naturalidad, pero dar el reiki con sencillez y naturalidad es que es simple, o sea, dar reiki es muy simple, pero lo que pretendía de alguna manera es ir un poquito más lejos. Por supuesto, practicarlo a diario es básico. Yo diría un poquito más, no solamente es dar reiki, dar amor, eso hasta cierto punto todos lo sabemos y somos conscientes. Entonces, de lo que creo que no somos tan conscientes es de la arma tan poderosa que tenemos en nuestro poder, que nosotros hemos elegido porque estamos capacitados de sobras para tenerlo. Y es que además de transmitir esa energía, nuestro cuerpo, nuestras actitudes deben hablar por nosotros, no es nuestra lengua la que tiene que hablar. Cuando nosotros estamos haciendo una terapia de reiki, estamos directamente conectados con el ser de esa persona. En ese momento se puede entrar en un diálogo no audible, quizá para esa persona, pero de alguna manera sí debe empezar a ser consciente en nosotros, a través de nuestros sentimientos. El que tenga la suerte de ir, pues mucho mejor, pero si no a través de nuestros sentimientos. Tranquila Elsa, no pasa nada. Yo no sé si alguna vez habéis probado hacer reiki a una persona, un día que estáis un poco, digamos que no estáis al 100%, y otro día en que simplemente estáis felices y bien. ¿El resultado es el mismo? Os pregunto, ¿eh? No, para nada. Por lo tanto, como reikistas, de alguna manera deberíamos, no quiere decir que lo tengamos que hacer, recordad que sois seres libres y que nadie os puede imponer nada, pero deberíamos estar en ese estado 24 horas al día, transmitirlo con nuestro pensamiento y con nuestra forma de ser, y con nuestra forma de actuar, y para eso solamente es, o al menos yo solamente he encontrado, a ver, es un debate, es para que también me ayudéis vosotros. Yo lo único que he encontrado es la fe, el creernos realmente con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que reiki puede hacerlo todo, que no hay limitaciones. No sé si hay alguna otra cosa, si en el fondo os estoy pidiendo ayuda para que me ayudéis a solucionar esas preguntas que se han hecho. ¿Qué es convicción? Sí, señor. Es lo que yo he pensado. El amor lo puede todo, claro, pero es que la energía es amor. Eso, vamos, yo lo tengo muy claro, no tengo otra forma de trabajarla. Pero incluso sí he podido comprobar, y lógicamente antes de hacerme esta pregunta, sí que durante toda la semana han pasado una serie de cosas, unos pocos días que llevamos, para que de alguna forma yo pueda ver la diferencia. No sé por qué razón, en el mismo día soy capaz de dar en un momento dado un reiki y parece que mi corazón vaya a explotar. Perdón. Es un amor increíble. Ese reiki tiene un resultado, entre comillas, pues milagroso. En cambio otro, que sí, que puedo querer a esa persona, le puedo dar mucho, pero no es esa intensidad. Y la persona se levanta bien, está contenta y satisfecha. Pero notan la diferencia de cuando estás en un estado o cuando estás en el otro. En los dos estás dando amor, porque siempre damos amor. Sí, milagroso sin comillas, también es cierto, Rafael. La falsa humildad no sirve para nada. Puede haber eso. Ahí es donde entra lo del día espiritual. Esa es nuestra misión. Enseñarles, demostrarles que se merecen todo. Que se lo merecen exactamente igual que cualquier otra persona. Es energía universal, Isabel. No sé si me lo han preguntado o no, pero... En principio, algún alumno mío hay... O discípulo, que alumno lo limita. El mío hay aquí y no recuerdo si me lo han preguntado o no. Ángel Escalante, que suele estar en todas mis iniciaciones, no sé si lo recordará. Pero en principio, reiki es energía. Es que energía es solayuna. No hay ninguna más. Meterle pensamientos positivos. No es tan mental. Estamos hablando de que es del corazón. La mente nos ayuda. Pero lo que realmente nos ayuda más es cuando somos capaces de unificar la mente y el corazón. En ese momento es cuando realmente podemos ser... Pero lo que más convence, y aquí sí que os puedo decir que durante todo el día he estado haciendo un análisis y los 20 años que llevo en este mundo, os diré que lo que realmente convence es la actitud. No convence las palabras, ni convence lo que se puede decir, es la actitud lo que convence. La actitud es lo que hace que la gente pregunte. Es lo que hace que la gente te pida. Pero no son las palabras. No son las palabras. Porque le hemos dado todo el poder a la mente y saber simplemente por eso. Y a ver, el que tiene poder, de hecho nos quejamos, por ejemplo, de que los chicos cuando se casan pues no sepan hacer nada de casa porque sus madres les han animado. Pero es que además, si tienen el poder de que todo se lo hacen, para renunciar a eso les cuesta. Pues exactamente lo que ocurre con nuestra mente. Nosotros le hemos dado toda la fuerza. Le hemos dado todo el poder. No entiendo bien tu comentario, Carlos. Hay una sola energía que se transforma en otras según la necesidad. No sé por dónde, por esta pregunta, no sé si te refieres a las sensaciones de calidez, eléctrica o cosas así. Sí, Gabriel, exactamente. Yo estoy de acuerdo con Rafael. La energía solo es una y proviene de la única fuente. Le llames como le llames y le digas como le digas. A ver, esto es un juego, Isabel. Nosotros decidimos jugar y somos juguetones. Entonces, el barco de la mente era sencillamente la forma que teníamos de olvidar. Si hubiésemos estado siempre en el corazón, nunca nos hubiésemos desconectado de la fuente. Si las formas de sentir la energía, sí, son manifestaciones que cada uno siente según está, o según está la otra persona. Pues, como no me ayude Rafael, yo con el chikún soy muy negado a Carlos. No sé. Sí, el universo es mental, pero es la mente superior, no la mente esta que tenemos aquí dentro que no se hace la puñeta. No, no es irnos a la mente. Irnos a la mente universal, sí, a la mente consciente, sí, sí es parte de nuestro aprendizaje. La mente que utilizamos, la que nos hace la puñeta, por decirlo de alguna manera, que nos mete ideas raras en la cabeza, esa mente es la que, de alguna manera, debe frenarse. Debemos distinguir una de la otra, que en el fondo viene a ser la misma, simplemente una es con conocimiento y la otra sin. Si solo fuéramos corazón, sí seríamos humanos, ese es nuestro estado. Lo que ocurre es que entonces el juego no tendría sentido, porque claro, todos nos querríamos mucho, todo sería perfecto. ¿Qué íbamos a aprender? ¿Cómo íbamos a aprender? ¿Qué se siente cuando sientes odio? ¿Cuando sientes rabia? No podríamos aprender. Por eso el corazón está más frenado. Es muy bien definido, Gabriel. Igualmente, la mente no la consciente, no la sabia, sino la mente esa que da vueltas, la que nos rompemos la cabeza. La que no es correcta, vamos. Pero, Carlos, eso es una vibración, son sensaciones, vibraciones energéticas. Cuando hablamos de la energía universal, estamos hablando de la energía que tanto una piedra como nosotros tenemos, es una energía superior. Los pensamientos negativos se ponen en la mente esa, esa mente. Exacto, la que te lleva pa' arriba y pa' abajo. La que está en el campo áurico Es la que es correcta La mente humana Es la que nos lleva para arriba y para abajo Exacto Es la que nos desvía Es la que nos distrae Toda Toda la memoria existe en ese campo mental Como también existe en nuestro corazón Simplemente es nuestra mente humana la que no nos permite recordar Hay que meditar Hay que hacer lo que sea para callarla Cuidado que también tiene su importancia O sea, también nos sirve Simplemente es que nosotros Como seres debemos tener el control Sobre esa mente humana No la mente humana Sobre nosotros Kármicas también Yo no sé si creéis en el 2012 Vosotros en lo que O qué pensáis que es el 2012 Porque ya estamos en él Es una herramienta exacto Es un salto de conciencia Un salto energético Un año más Pues es posible que sea un año más Pero el cambio de conciencia se está palpando Colectiva o no colectiva Será mayoritaria No será todo el mundo No es un cambio de un día para otro Tampoco nos va a llamar a pensar Que va a ser la panacea Y esperando eso ¡Hala! No hago nada Porque en realidad Es lo que estamos haciendo En realidad ya ha comenzado hace tiempo Sí, hasta los niños notan Que el tiempo pasa más rápido Yo no sé si os acordáis Cuando erais pequeños Que el tiempo no pasaba nunca Ahora los niños dicen Es que no hay tiempo Sí, es un fin de una etapa Para comenzar otra Y que no va a ser El día 21 de diciembre Como se dice Ya, todo No, no Vamos yo Sinceramente No creo que sea así de drástico Es algo que empezó Y que está paulatinamente Pues en marcha Que en este año Es un año que posiblemente Más gente va a tomar conciencia Pues es posible Eso dicen las predicciones Pero no es que vaya a cambiar Nuestra vida Ya, así de repente Y tampoco pasa nada Si no tomamos esa conciencia Este año La tomaremos el 2013 Tampoco Pensad que no se castiga Por lo tanto Bajo esa base No pasa nada A ver ¿Muyó tan temprano? ¿Estás seguro? Piensa en la época ¿Eh? Y para su época Tampoco era tan temprano O sea No es lo mismo Por ejemplo Lo que está viviendo Hoy en día la gente Que lo que vivía Hace 30 años Imagínate Cuando vivió Soy Entonces Hay que mirar La sociedad Donde vivía Y Que no se vivían Tantos años No sé si así Te he convencido Parece ser De un segundo infarto Exacto Para su época Era muy anciano Pues Sinceramente No sabría Contestarte No me lo he planteado Simplemente Es un poco Cuestión de fe O te lo crees O no te lo crees Tampoco creo Que tenga tanta importancia Si está en un sitio O está en otro Gente O personas Sabrán Que realmente Sea una cosa O sea la otra Estoy más de acuerdo Con lo que dice Rafael Sí señor Con razón te he pedido Que estuvieras hoy Esta es la tierra Donde Donde estés tú Ahí está Realmente El centro Del universo El que murió Tiene un accidente Cerebrovascular Entre comillas Según se dice Es hay así La piel También es cierto Es hace años Que cambia Hace muchos años Pues posiblemente Sepan mucho más Que yo Yo no lo sé Pero es que no me importa Pues sí Carlos También se dice Eso de Hayashi Y por la época Pues podría ser Más que Se hizo el Araquiri No por No por entrar En la guerra Sino cuando se habla De que Hayashi Se hizo el Araquiri Es porque Por su condición De militar Él había Pasado información A una persona Que vivía en Estados Unidos Que era La Takatar Entonces se le pidió Que por su honor Se hiciera el Araquiri De hecho es como funciona Sí señora Así es Ese es el centro Que en principio Debemos despertar Antes que Despertar el de la Tierra ¿Cómo vamos a despertar El de la Tierra Si no despertamos El nuestro? Claro que vamos cambiando Nosotros también Si no No podríamos Aguantarlo Aquí Rafael Nos pone hasta el nombre En japonés Sepú Sepú O algo así Se debe pronunciar Si alguien quiere hablar Yo paso la palabra Está muy bien Pero Nos estamos Gracias ¿Estás seguro ¿Estás seguro? ¿Las dioses Para el sol? Te lo pregunto A ver Isabel Nosotros Si no somos capaces De darnos A nosotros Primero Y Usui lo decía Empieza por ti mismo Sí, son muchas cosas Que nos alteran Incluso Incluso Yendo un poquito Más lejos Es posible Que nos altere Nuestra propia Conciencia La que no queremos Escuchar Exacto El número de practicantes De Reiki Está aumentando No es que pudiera ser Realmente está aumentando Afortunadamente mucho Al menos Iniciados En Reiki Que realmente Lo practiquen Ya Depende de cada uno Pero iniciados Está aumentando Muchísimo Hoy precisamente Me ha venido una mujer Que quiere iniciarse Con el de Reiki Y tiene casi 80 años Nunca es tarde No, yo había hecho Pero la verdad Es que esta mujer Hacía como 5 o 6 años Que me había venido a ver Y simplemente Dice que tiene mucha necesidad Que por favor Que necesita Que la inicie Os aseguro Que he hecho muchas iniciaciones En mi vida Y Ángel Estaba presente Y os lo puede confirmar Ninguna Con la fuerza De las dos Que hicimos A gente mayor A gente de tercera edad Lo agradecido Es que estaban Esas personas Ni nadie Lo ha llegado a estar Rebozaban Esa alegría Ola Ola Nadi Está inspirada Ola Toñi Eso significa Que ella está Empezando a tomar Conciencia Sí Pero para eso Está El reiki Que nos enseña A mirar hacia adentro Fijaros Que es curioso Que la religión Católica Nos ha limitado Mucho Y en cambio Nos ha enseñado También Que es importante Dar las gracias Y Nos está limitando Muchas cosas Y en eso No Nos parece Un poco Curioso Siempre Es el alumno El que elige Al maestro Carolina Siempre Ya Seguramente Ya te han quemado Gabriel Sí Eran trabajadoras De energía Que la utilizaran Para una cosa O para otra Siempre ha habido Es el equilibrio Pero eran Trabajadores De energía Por supuesto Este concepto De bruja Se engloba A las brujas Que se dedicaban A sanar A las personas Y ayudarlas Como a las brujas Pues por ejemplo A las que practican Saltería Que tanto Trabajan En Hacia lo bueno Como hacia lo malo Y ya sabéis Que Se nos enseñó Y eso es así Que no se puede Adorar a dos A la vez Estás en una línea O estás en la otra Eso no quiere decir Que todos seamos Completamente buenos O completamente malos Siempre existe El equilibrio Y todos tenemos Nuestra parte mala O mala entre comillas Porque es correcta Es cierto La mayoría Que les habla Las plantas Sí, sí ángel Bruja Significa Mujer Sabia Sonido 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 Los Gracias. A ver, especifica un poquito más, Rafael. ¿Te paso la palabra? ¿Lo especificas un poquito más? Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, lo que les he comentado es que se está hablando de brujo y bruja. Bueno, lo que yo les decía por texto, cuando alguien te dice brujo o se refiere a ti como brujo o bruja, solo demuestra su ignorancia acerca de lo que nosotros hacemos. Entonces más bien nos está honrando. Así que cuando alguien me dice brujo a mí, que me han dicho muchos brujos, donde quiera, yo lo que veo allá, del lado ya es un bruto, un burro, que no sabe lo que yo hago, nada más. Está denotando su ignorancia, su estupidez y su brutalidad. Así que lejos de ofendernos, más bien nos está halagando. Así que somos brujos, brujos y a mucha honra. Brujos porque trabajamos con energías que la gente no comprende y tampoco nosotros comprendemos mucho, pero las usamos. Aquí se estaba hablando hace un rato de qué es lo que es el reiki, cómo definir reiki. Complicado, ¿no? Cómo decir. Bueno, no importa, claro. Ahí me encanta, ahí me encanta. Yo me sé defender. Yo me sé defender. Llevo años defendiendo y yo no tengo nada que defender. Pero sí aprendí, me enseñaron a defenderme. Bueno, la energía reiki, bueno, reiki es Dios manifestado, la energía de la fuente en el 3D, que es un pequeño plano de todo un global inmenso, cuando vivimos en una pequeña franja, y bueno, manejamos la energía que está acá, que lo compone todo, que está en todo. No, tú puedes, a mí no me importa lo que digan de mí realmente. Me pueden ofender, no hay ofensa. Tú puedes preparar la ofensa más grande para mí, que a mí no me va a importar. Sencillamente sí. Para que haya un ofendido, para que haya una ofensa, tiene que haber un ofendido. Y yo en este caso no me voy a ir por abudido. Nunca. Entonces reiki, reiki, como decía aquí Fernández un rato también, decía de hacerlo simple. Reiki es simplicidad. Reiki es como respirar, como caminar, como divertirse, como bailar. Es simple, bueno, los que saben bailar, ¿no? Reiki es simple, simple, sin tanto adorno, sin tantas complicaciones. Ustedes han visto que hemos retomado la fuente original de reiki, buscando técnicas japonesas que no son complicadas, son muy simples. Alejándonos cada vez más de la cantidad enorme de símbolos con que se manejan actualmente en muchas escuelas y muchos estilos. Estamos alejándonos del uso de los símbolos. Hay que usar los símbolos de Usui, ¿eh? Y todavía tengo símbolos que de Karuna, de Teramai, de Egipcio, lo puedo usar perfectamente. Son herramientas. Reiki no es una herramienta. La mente, alguien dijo por allí que la mente era una herramienta. La mente no es una herramienta. La mente es algo que nos compone. Hay, yo dije algo muy po' arribita, la mente. Nosotros vemos la mente humana, consideramos la mente humana como algo perteneciendo al cuerpo. Y, bueno, es así. El cerebro no es la mente. El cerebro es un progresador. La mente está mucho más allá en el campo energético, campo áurico. Y, bueno, los recuerdos. ¿Dónde están los recuerdos? En una parte de ese campo mental, la mente se divide en varias fases. La mente tiene tres partes. Desde el punto de vista psicológico, el subconsciente y el consciente, que son los que todo el mundo conoce, y el supraconsciente. Así que todo eso está allí. Ah, Gabriel, Gabriel Azul. Bueno, el diálogo, tranquilo que el diálogo no existe. El más no existe. Sí, el maestro Frank Ajala Peter tiene un texto hermoso, que lo puedo, está en la comunidad. Un texto hermoso que él habla del viaje del corazón, de la cabeza al corazón, y del corazón a las entrañas. Muy lindo el artículo, acerca del rey. El mal no existe, ¿no? Es algo sencillo, y te lo puedo, bueno, te mostrar no podría, porque nosotros no podría mostrártelo. Pero sí podríamos razonar, usar el intelecto, para llegar a la conclusión que tú pudieras llegar por ti misma. Yo voy a hacer varias preguntas y me voy a ir respondiendo. Esto se ha hablado varias veces. Sí, solo es ascenso de luz, y el mal es ascenso de bien, pero no, cuando no hay nada, no hay nada. Si hay ausencia de algo, es que no hay nada. Si la oscuridad es ascenso de luz, no hay luz, no existe nada, la sombra. Porque la sombra como tal aparece cuando hay luz, para manifestarse. Yo les hago varias preguntas. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen que hay un creador universal, hay una mente superior, un arquitecto del universo? Claro que sí, ¿verdad? Esa otra pregunta es casi obligada, la respuesta es casi obligada. Todo lo que existe es creación de ese ente supremo, de Dios, como usted quiera llamarlo, el arquitecto universal. Todo lo que existe fue creado y sigue siendo creado por la divinidad. El Padre, a mí se le puede decir. El Padre celestial, Dios, Yahvé, Alá. Dios existe, ya dijimos que Dios existe. Ahora, todo lo que existe lo creó Dios. No, 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 Isabel, ¿y quién más creó? Si Dios no ha creado de todo, ¿quién más creó? ¿Alguien más creó? No, pero no ha sido nada, todo al final es lo mismo, es el nombre que se le da. Ahora, bueno, si todo lo que, si nadie más creó, entonces el único creador que existe, el único creador, el universo, este dialéctico, como quieran llamarlo desde el punto de vista científico, metafísico, este Dios que crea todo, sí, Dios lo creó todo. Eso creo que no queda muy claro, me parece aquí. Para mí no hay duda de que hay un solo creador o un impulso divino. Bueno, si Dios existe y Dios es creador de todo lo que existe, ¿dónde está el... ahora, la siguiente pregunta, ¿todo lo que creó Dios es bueno? Sí, ¿verdad? Si Dios existe, Dios es creador y todo lo que creó es bueno, ¿dónde hay espacio para el malo? El mal no existe, acabamos de demostrarlo. El mal no existe, es la conclusión, vamos a ir más adelante con todo lo demás, pero ya ven que si Dios existe, Dios es creador, Dios, todo lo que creó fue bueno, definitivamente es así. Las cosas son, no son buenas, las cosas, todo lo que existe no es bueno, animado, solamente es. Lo que pasa es que en el 3D tenemos percepciones. ¿Cómo saber que algo me gusta? ¿Cómo saber que algo es bonito? ¿Cómo saber que algo es sabroso? Tenemos que comparar, es el 3D, los libros opuestos, el yin y el yang. Todo lo que existe solamente es, no es bueno ni malo. Y le pongo ejemplo, dígame si el agua es buena o es mala, el agua. El agua es buena o es mala. El fuego es bueno o es malo. Solamente es, es el uso que se le dé. Ah, si yo, mi casa se quemó, en un incendio, voy a tener la opinión de que el fuego es dañino. Carlos, no es bueno ni malo, solamente es. Por eso cuando uno dice, habla de una persona, esa persona es mala. Estamos juzgando desde nuestra perfección solamente. Claro, entonces sabemos que ya no hay maldad ni bondad. Solamente son cosas que están a nuestro servicio. De hecho, lo bueno y lo malo son categorías humanas. Cuando algo nos gusta, algo nos funciona, eso es bueno. Si algo no nos funciona o no nos sirve, eso es malo. Ya ven que la categoría de bueno y malo es muy subjetiva. Buenas tardes, ángel. Claro, la dualidad es la que no se llega de allí. Hola, Javi. Bienvenido. Isabel, el diablo es un engendro de las religiones para atemorizar y controlar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, increíblemente el diablo son ahora los que creen en él. Yo no creo en el diablo, no hablo de él, no hablo de la maldad, no hablo de los demonios. Y se puede manifestar. Porque la gente lo carga como energía. Energía negativa. El término de energía negativa es una, yo diría, energía inarmónica. Energía no deseada. Energía negativa. No, por supuesto que no existe. Ni los demonios ni los de la corbata. Si esa era teoría del ángel caído, Luzbel. energía inmórica no deseada, exceso y saber cuando hay un exceso o un defecto de algo hace daño por ejemplo, no podría decir, no sé, dígame algo que es totalmente bueno la risa, la risa puede matar la comida, la comida puede matar el oxígeno te puede matar, el exceso o el defecto los diálogos con corbata en los bandos, esa es la culpa de ellos, ese es el sistema el amor de una madre es mágico, ¿verdad? puede hacer daño la madre sobreprotectora le hace daño a su hijo no permitiendo que vaya al piso, no permitiendo que salga solo no permitiendo que viva, que salga, que comparta, que se caiga que se golpee, que aprenda a vivir, no lo deja vivir lo invalida y crea un anormal un ser inválido totalmente que después cuando muere la mujer, la madre no sabe vivir venga, el amor, el amor de madre puede hacer daño también todo puede hacer daño, es como se maneja castración materna, ¿correcto? hay que tener el camino medio, la justa medida dejar vivir y dejar vivir Gabriel, no, Gabriel, no digas eso todas las madres son sobreprotectores en cierta medida y por eso nos invalidan la educación es una invalidación la religión es una invalidación quiero pedirle un favor, aquí llegó Javi, Javi Bartolom ¿no? Javi llega con una molestia y la garganta y ¿por qué no aprovechamos? y le hacemos un reiki aquí de forma instantánea, aprovechamos que estamos todos acá y le hacemos, estamos, habemos 25 personas aquí estamos 25 personas entonces si ustedes están en disposición le hacemos, tiene la garganta, lo vea la garganta y el oído en su exclamado vamos, si pudiéramos ayudar a Javi, Javi si tú pues si fueras tan gentil poner el nombre tuyo aquí el nombre real, el nombre y apellido ya sé que estás en Barcelona ya listo para enviarte la energía todo el mundo puede, todo el mundo puede todo el mundo puede y listo y tú Javi, dedícate a recibir aquí Javier Crespo Leandro 32 años, Barcelona soltero y busca compromiso así que ahí tienen un pretendiente vamos a hacerle reiki a Javier Crespo Leandro de 32 años, Barcelona, España bien, por favor trabajen cada cual podemos seguir trabajando ¿no? porque el reiki no quiere detenerse ya decretamos que vamos a hacerle reiki ¿sí? a Javier Crespo Leandro 32 años, Barcelona, España hacia la Gachacaracuá, hacia la Gachacaracinco bueno, todo sucede, por supuesto que hay que decirla y comenzamos a enviar ¿sí? y seguimos trabajando sin problema Javier, tú sí debes tomar la lectura efectiva tomarías una lectura efectiva tranquila percibe la que te va a llegar y relájate va a ser 5 minutos bueno, esa es la que quería conversar con ustedes, alguna pregunta más siempre hay posibilidades de entender el universo de entender a la divinidad si, pedimos, pedimos y enviamos aquí estoy aplicando una técnica reiki japonesa en concentración, estoy respirando por los puntos de lo que voy a enviando por el proyecto ya los símbolos, coloco esos símbolos correspondientes y listo para poder enviar puedes visualizar perfectamente, listo vamos a seguir trabajando, alguna pregunta más si no le paso la palabra a Josefino gracias por estar muy linda la charla la charla de hoy bueno, ustedes están en tiempo a Europa yo a las siete y media tengo que echarlo también el tutorial correspondiente para la zona americana como la región americana porque la región americana ustedes pueden estar también te traemos el tema de hoy para nosotros que vamos a tocar es los sistemas y linaje de reiki algo que siempre trae pelea bueno, muchas gracias dejo a Josefina así que toma la palabra hermanita gracias por todo un abrazo bien grande seguimos trabajando con Javier yo no lo diga gracias Rafael muchas más gracias como siempre es un placer escucharte y yo no sé si os habéis dado cuenta pero os fijáis que se ha desviado completamente la pregunta que me pedían que os transmitiera que nos hemos ido a las brujerías nos hemos ido a todo hemos dejado que nuestra mente jugara ha sido dinámico y muy bonito es cierto pero me gustaría dejaros esa reflexión y que realmente la reflexionéis realmente estamos o queremos ser verdaderos reikistas si es así estamos dispuestos a ser nosotros y transmitir ese reiki por los poros de nuestra piel simplemente sin palabras os dejo la reflexión y cada uno que tome la decisión que tenga que tomar y el ser agradecidos por supuesto que hemos de ser agradecidos a nivel terrenal pero no olvidemos dar las gracias al que nos transmitió y nos entregó esta energía que muchas veces quizá olvidamos o lo decimos por rutina y bueno si no tenéis nada más que decir yo creo que es algo importante realmente a mí me ha abierto mucho ha sido un día muy intenso para mí sinceramente el pensar así me he dado cuenta que seguía con mis limitaciones enseñadas y que no que reiki es sencillo pero que hay que vivirlo completamente no solamente de palabras sino de hecho y que sea nuestro cuerpo el que hable cuando estamos haciendo reiki jamás estamos hablando gracias Rafael son Foucault no Jijo mamio no Leyaku momos que no no las no que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!